Bienvenidos a la lección 2.2 del módulo 2, llamada Tipos de citas. En esta lección os vamos a explicar los tipos de citas que podemos utilizar. Por una parte distinguiremos entre citas parafraseadas y citas textuales o directas y por otra comentaremos la distinción entre citar fuentes primarias y secundarias. Utilizamos citas parafraseadas cuando usamos las ideas de un autor pero las expresamos con nuestras propias palabras. Esto nos permite resumir y sintetizar información de una o varias fuentes, centrarnos en la información significativa y comparar y contrastar detalles relevantes. Cuando reproducimos literalmente las palabras de otro autor o palabras propias que aparecen en otra obra estamos usando citas directas o textuales. Utilizamos este tipo de citas para reproducir definiciones exactas o frases memorables de un autor. En este caso además de indicar el autor y el año debemos indicar la página en la que se encuentra el texto en la fuente original. También debemos saber que si aquello que citamos tiene más de 40 palabras no podremos incluirlo dentro del propio texto que estamos escribiendo, sino que deberemos escribirlo aparte con un formato concreto que explicaremos a continuación. Aunque en ocasiones es tentador usar las mismas palabras que utiliza un autor para expresar una idea, debemos evitar el uso de citas textuales en la medida de lo posible, ya que esto suele estar algo penalizado. Si podemos expresarlo con nuestras propias palabras es mejor que usemos citas parafraseadas. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de citas directas o textuales. En primer lugar explicaremos el formato de las citas directas breves, que son las que tienen menos de 40 palabras. En este caso y como podéis ver en el ejemplo, las citas directas breves pueden ser incorporadas en el texto. Para indicar que se trata de una cita directa, la colocamos entre comillas dobles. En las citas directas debemos incluir siempre la fuente, en la que debe aparecer el apellido de los autores, el año de publicación y el número de página en la que se encuentra ese texto en la fuente original. La página se indicará con una P seguida de un punto, un espacio y el número de páginas o rango de páginas. Fijaos en que si la cita aparece al final de la frase, debemos poner el punto final después del paréntesis, no antes. Además, la fuente debe colocarse fuera de las comillas, no dentro de éstas. Las citas textuales breves se pueden presentar en el texto de diferentes maneras. Veamos algunos ejemplos. Podemos escribir la oración y presentar la cita a continuación entre paréntesis, incluyendo en el paréntesis tanto los apellidos de los autores como el año y la página. Otra opción es incorporar a los autores en la oración y ubicar el número de página al final de la cita. En este caso, el año se ubicaría junto a los autores entre paréntesis. Otra forma de incorporar a los autores en la oración es la que veis en el último ejemplo, en el que se colocan tras la última frase, pero se unen a la oración citada con alguna expresión como según los autores. En este caso, el año y la página se ubicarían en el mismo paréntesis. Si la oración que queremos citar de manera textual se encuentra en una única página, indicaremos solamente el número de esa página, pero si la oración se encuentra entre un rango de páginas continuo, separaremos la página inicial y la final con un guión. Si no existe continuidad entre las páginas en las que se encuentra aquello que queremos citar, separaremos las páginas con una coma. Por último, si la obra que queremos citar no tiene páginas, por ejemplo, se trata de un artículo en una página web, deberemos proporcionar información al lector para que localice la cita, por ejemplo, indicando el párrafo o la sección en la que se encuentra. Cuando las citas directas o textuales tienen 40 o más palabras, hablamos de citas en bloque y éstas presentan un formato diferente al de las citas directas breves. Como veremos en el ejemplo, la información que citamos no va entre comillas como las citas breves ni aparece integrada en el texto. Este tipo de citas más largas comienzan en una nueva línea del texto y con una sangría de media pulgada o 1,27 centímetros desde el margen izquierdo. Su interlineado es el mismo que el del resto del texto y no se añade espacio adicional antes ni después. Otro detalle que diferencia las citas en bloque de las citas breves es que el punto final se ubica antes de citar la fuente, no después. Igual que en las citas breves, las citas en bloque también pueden presentarse en el texto de diferentes maneras. Además de la que acabamos de ver, en la que toda la información se encuentra dentro del paréntesis, podemos incorporar el autor en el propio texto junto al año entre paréntesis e incluir la página al final del bloque. Además de distinguir entre citas parafraseadas y citas textuales o directas, el manual de la APA distingue entre citas primarias y secundarias. Cuando citamos tratamos de utilizar siempre una fuente primaria. Una fuente primaria es aquella en la que se encuentra el contenido original, mientras que una fuente secundaria se refiere al contenido original informado en otra fuente. En la medida de lo posible busca la fuente primaria, léela y cítala directamente en lugar de citar una fuente secundaria. Utiliza las citas secundarias cuando te resulte imposible acceder a la obra original o no conozcas el idioma en que está escrita. En ese caso indica la fuente primaria y después indica la fuente secundaria precedida de la expresión citado en. Incluye también el año de publicación de la fuente primaria si se conoce. Por ejemplo, si lees un trabajo de Melero y Cantero de 2008 en el que se cita Volvi, 1969, y no puedes acceder a la obra original de Volvi, cita el trabajo de Volvi como fuente original, seguido de la obra de Melero y Cantero como fuente secundaria. En este caso, sólo el trabajo de Melero y Cantero aparecerá en el listado de referencias, ya que es la fuente que realmente has consultado. En esta lección hemos explorado los diferentes tipos de citas que considera la séptima edición de las normas APA. Nos vemos en la próxima lección donde explicaremos el formato y los elementos de una referencia.